Cuando notas que la vida te deja solo, no te quedes parado, haz algo, actúa, pero no te mezcles con la brisa y el ruido, acércate a la vida, habla con ella y regresa. Cuando notas que la vida te deja sola, no te quedes parado, haz algo, actúa, pero no te mezcles con la brisa y el ruido, acércate a la vida, habla con ella y regresa. No es la ciudad el mejor sitio para la soledad, quizá te sientas más solo en ese ruido total, quizá las luces se multipliquen en la soledad, busca nuevas sensaciones en esa soledad. Busca amor en el color de la mañana, busca amor en las horas largas del día, Busca amor en las flores que te perfuman, busca amor en la sola verdad de la vida. No existe un lugar seguro, puedes buscarlo, solo tú con tu fuerza y esfuerzo lo conseguirás. No te sientas abandonado en la soledad, no te sientas abandonado en la soledad, No existe un lugar seguro, puedes buscarlo, solo tú con tu fuerza y esfuerzo lo conseguirás. No te sientas abandonado en la soledad, comienza a amar los gozos, de tu libertad, no existe un lugar seguro puedes buscarlo, amor que sea tu más bella canción, aprende a amar ese silencio sensacional, que sin dudas está oyendo tu corazón, busca amor en el color de la mañana. Busca amor en las horas largas del día, busca amor en las flores que te perfuman, busca amor en la sola verdad de la vida.